Atrapada en medio de las aguas de las torrenciales lluvias, pero los socorristas la logran sacar del vehículo inundado hasta la ventana. Luego la llevan flotando a un lugar seguro, Carolina del Norte. Los árboles simplemente se partieron en las afueras de Charlotte, a metros de las familias que buscaban resguardo. Caía y soplaba lluvia desde un lado y las ramas de los árboles golpeaban tu vehículo cuando conducías. Anderson, Carolina del Sur, los bomberos informaron que un árbol cayó sobre un joven de 15 años y lo mató. Su familia, sus amigos más cercanos, los de la escuela secundaria, devastados. Están haciéndole frente a la trágica pérdida que se ha tenido. Realmente lo siento por ellos, son vecinos maravillosos. No puedo imaginar pasar por su situación. Cerca de Baltimore, Maryland, postes de electricidad no pudieron con los vientos, dejando sin energía a decenas de viviendas. Algunos cayeron cerca o sobre personas que conducían sus vehículos. Según la Policía Estatal de Maryland, socorristas rescataron a 47 personas de entre los escombros. Anoche se salvaron vidas. Hubo personas que estaban atrapadas, pero al final pudieron dormir en sus propias camas. En el corazón de Filadelfia no se veía casi nada. Una cámara de una torre muestra un horizonte gris. Chatanuga, Tennessee, techos arrancados por los vientos, pesados bloques de hormigón, doblados, esparcidos por el suelo. Estas tormentas no solo se llevan invaluables vidas humanas. En 2023, al momento, las 15 catástrofes meteorológicas han provocado daños de más de mil millones de dólares cada una. Eso es 15 billones. Y según el Centro Nacional de Información Medio Ambiental, se trata del mayor número de eventos con valor de mil millones de dólares en un solo año desde que se empezó a hacer el seguimiento de estos fenómenos en 1980. En 2022, las pérdidas, escuche usted, fueron de 117 billones de dólares. Esta es por hoy una madre desnaturalizada y no una madre naturaleza. Trae pérdidas humanas y financieras. Visión Latina, Carlos Toledo. ¡Gracias!